Daphne, ¿Tú te acuerdas del día de Dr. Seuss? Para mí eso era así como que tan diferente, era algo que yo nunca había celebrado. Y yo, OK, tú vas a ser la más linda. Y te puse dos moños aquí arriba con dos vasos plásticos. Y te dije, y así te vas el día entero. Y, ay, 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 muy feo. Yo nací en República Dominicana y vinimos acá en 2007. Mi familia en la República Dominicana es muy bullosa como mi mamá. A mí es muy grande. Cuando estoy allá me siento como que estoy en casa y me recuerdo de todo lo que he vivido allá antes de venir a los Estados Unidos. Daphne, si yo te pregunto cuántos pares de zapatos tú tienes en tu clóset, ¿tú más o menos sabes? Ay, como 10 a 15. ¿Tú sabías que yo tenía un solo par de zapatos cuando yo iba a la escuela? ¿Y medias o calcetines? ¿Cuántas tú tienes? Muchísimas, ni puedo contar. Yo tenía una. El mantener mi cultura dominicana aquí en California es fácil en casa, pero no tan fácil afuera porque, bueno, hay muy pocos dominicanos. Pero yo siempre me mantengo buscando donde quiera que yo encuentre un plátano para hacer, verdad, mango. Entonces, es cocinando, lógicamente, que es, yo pienso que una de las mejores formas de hacerlo. Siempre con una buena música, un buen merenguito. No hay cosa que te lleve más a ti, a tu cultura, que la música. Y, sobre todo, pues, reforzando el español en casa. Le digo que soy dominicana, de República Dominicana. Y siempre me preguntan, ay, ¿qué es eso? ¿Y dónde es? Y cuando le digo que es una isla, dicen, wow, qué chulo. Siempre, siempre están como que muy intrigado cuando ella dice porque, por algún motivo, aquí hay muchas personas que no saben dónde queda República Dominicana. Pero ella siempre está, ay, Dominicana. No sé cómo es la única, siempre está.